Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, bienvenidos. Y para nosotros la verdad que es un enorme placer después de estar dos años y medio con pandemia. Y bueno, hemos tenido ahora la oportunidad de conocer toda esta maravillosa gente en persona, muchos de ellos, muchas altas hemos dado en la pandemia y hasta ahora no hemos conocido a muchos de ustedes. Lo primero, agradecerles estar aquí y esperemos disfrutar la tarde de hoy. Voy a ir presentando poco a poco a cada uno de ellos. Y la tarde de hoy va a ser un reto absoluto porque vamos a ir haciendo la traducción simultánea de español e inglés. Entonces, si tenés alguna duda simplemente no me preguntáis y con muchísimo gusto pues la vamos a ir aclarando. No, solo tiramos sin sentido. puede ser. Ok, ok. No, no era solo zou así. No, no, no es soloห ice. Él estaba diciendo que es un evento interesante esta tarde, que es un poco de desafío porque se va a estar simultáneamente editando todo. Y él les reciba, todos. Así que gracias a todos por venir. Lo primero. Bien. Bueno, la persona de este lado izquierdo de ustedes es Nicole, es mi profesora de inglés, es de Nueva York, pero residenciada en España desde hace muchísimos años y aquí va a estar colaborando con nosotros en la traducción de hoy. Luego, Elise, que es una chica que viene de Estados Unidos, todo el resto viene de Estados Unidos, afectada a la recuperada, también va a estar comentando y compartido con nosotros su experiencia. Alegra, ¿ok? ¡Hola! También afectada, recuperada y va a estar compartiendo con nosotros su historia de recuperación. A mi derecha, Griszy, que seguramente por los vídeos la habría ubicado. Y es la directora de la plataforma que conmigo organiza esta jornada, ¿no? Se llama OCD Game Changers, es el nombre de la plataforma. Y a mi lado izquierdo, el doctor es Steven Phillipson, que... No te gusta el que llamamos el doctor. Así que, Dr. Steve Phillipson, pues... Una persona, bueno, primero muy entregada al TOC mineral y, bueno, afortunadamente y gracias por su trabajo, pudimos conocer lo que ha sido para toda América Latina y Europa lo que llamamos como TOC PUR. A él le debemos el término, a él le debemos las investigaciones y, bueno, pues, un placer estar, pues, con todo este grupo de gente. So, basically, he introduced you all, he said so much, he loves you all, and thank you for being here, and he said wonderful things about H&M. Gracias. Gracias a ti. Gracias. SILVER rejectos. Gracias. Hola, mi nombre es Chrissy Hodges y soy un advocate por OCD, specifically doing YouTube videos about pure OCD. Ok, so dice hola, buenas tardes, ella se llama Chrissy y ella está trabajando con el TOC y intenta hacer más visibilidad al TOC y hace videos de YouTube y una plataforma. One of the things that I started about four years ago was OCD Game Changers, and I found that there was an element missing from the community to support and encourage advocates to spread the word about OCD. Que hace unos cuatro años empezó OCD Game Changers porque faltaba eso en la comunidad, faltaba como dar visibilidad a ese problema y al TOC puro y entonces se cayó OCD Game Changers. What we found was there was also missing in our community the ability to be, have more of an intimate feel, community connection, when it came to some of the really hard topics for OCD, taboo, pure OCD, and Game Changers started doing these events all over the world to fill that gap. Ok, y veía que había como una falta de hablar sobre temas que son más tabú en TOC y entonces empezó con Game Changers hacer muchos eventos y muchas charlas así para poder dar más visibilidad y dar comunidad a la enfermedad. So most of our events happen in the U.S. and we have also done the United Kingdom and this is our first event ever in Spain. This is the first time I've ever been to Spain. And we are a non-profit and so all donations go directly to OCD Game Changers and we use all of those funds to be able to do these events all over the world. Y es una organización sin beneficios como un ONG, ¿no? Y todas las donaciones a la organización se usan para hacer otros eventos como eso, para poder hablar sobre el TOC. I do want to go ahead and say that we are going to be talking about our personal stories. Some of the things that we're going to talk about are going to be very personal details about living with OCD. If you do feel triggered or upset by the content we do have several therapists. I'm a certified peer support specialist. Please don't leave. Come talk to us and we can help you. Okay, so please bear with us. This is the first time we've ever done a translated event. So it might be difficult on both sides. So thank you for your patience. So thank you for having us. I'm personally so excited to be here. And I wanted to have Alejandro have an opportunity to, he's on the OCD Game Changers board. Yay! So we're lucky to have him. So I wanted to give the opportunity for Alejandro to be able to, I know that many, most of you probably know him and know him as a therapist, but I wanted to give him the opportunity to share with you why he became a therapist for OCD, why this is important to him, and what drives and motivates him. to do the advocacy that he does in this community. Claro, y quería presentarle a Alejandro, porque a lo mejor no le conoce su historia, de por qué ha entrado en el mundo del TOC, y por eso va a hablar ahora Alejandro. Bueno, esto era una parte que no estaba prevista, porque le comentaba a Chris y al resto del grupo que la mayoría conocían parte de mi trabajo, pero bueno, han insistido en una forma de poder contarles un poco, visto que no me voy a demorar mucho porque creo que ellos son los protagonistas, han venido de mi leo y la verdad que todos estamos deseando escucharme, ¿no? Bueno, muy brevemente me comienzo en el campo del trastorno excesivo-concursivo, empieza en el año aproximadamente 2004, ok, cuando empiezo mi consulta privada, y... Yeah, so he started his career in 2004, when he started his private practice. Empece trabajando con, en ese entonces, lo que son los trastornos de ansiedad, ansiedad y depresión, no veía en ese entonces afectado con trastorno obsesivo-concursivo, básicamente cualquier trastorno de ansiedad. Y bueno, cuando atiendo al primer afectado de TOC, en ese entonces fue un caso realmente impactante. En el año 2004 lo primero que atendí fue un caso con TOC de contaminación y creo que... ¡Aww! Bueno, a partir de ahí mi vida cambió para siempre. Comencé cuartos de contaminación. Para mí fue un reto. Fue un reto absoluto e impactante ver... Ver el sufrimiento tan profundo en primera persona, ¿no? Creo que cuando el TOC llama a mi puerta, inmediatamente me enamoré. Siempre me han gustado los retos y esto no iba a ser la excepción. Desde entonces, como digo, mi vida cambió y prácticamente me dediqué durante los últimos 14 o 15 años en mi cuerpo y alma a un trastorno obsesivo-concursivo. De todos los tipos, de todas las formas, de todas las edades. Exactamente. Así que él dijo que cuando OCD se quedó en su store, como... Para ver esa sufrimiento en primera persona y para ver cuánto... Y él le encanta un desafío y él se enamoró con OCD en ese momento. Seguí trabajando con afectados con TOC, cada vez más comprometidos, cada vez más implicados. Como siempre coloco en las diferentes publicaciones, prácticamente viviendo como un monje, ¿no? Y prácticamente sin salir, sino únicamente estudiando, buscando mejores opciones de tratamiento, implicando mejor a causa, intentando profundizar en los diferentes tratamientos. Y bueno, luego continué ese trabajo. Viajé, hice mis primeros viajes a Estados Unidos para buscar más información. Aquí en España no había apenas información. La información del máster de la Universidad de Sevilla era muy pobre. Prácticamente era una clase de 15, 20 minutos de exposición con prevención y respuesta. Y así que aquí en España no había visto nada sobre OCD. Y así fue cuando empezó a viajar a los Estados Unidos y a ir a conferencias allí. Y luego, en España, nada. Comencé a viajar, a profundizar un poco más en este campo, en esta área. Y tuve dos cambios importantes. Uno fue cuando comencé en el año 2004 con lo que llamamos top de tipo motor. Más de contaminación, comprobación. El segundo cambio. El segundo cambio fue cuando, en el año 2008 abierto, el primer afectado con top puro. El primer afectado fue con top de amor relacional, que llamamos RLCD. Y a partir de ahí fue el segundo cambio. El primer cambio lo viví en mi vida cuando atendía afectados con top motor. Y el segundo fue cuando comencé a trabajar con top puro, que era un funcionamiento mental completamente distinto. Y en ese año 2009, atendiendo ya más profundamente afectados con lo que llamamos top puro. Y en ese año 2009, atendiendo ya más profundamente afectados con lo que llamamos top puro. Y comencé a estudiar a este sentido en el año 2009. El señor que tenemos aquí al lado. That's when he started learning about all your work. Esteban. Y bueno, no había información. Sorry, sorry. They were just talking about his name. His name is Esteban, no? Esteban. Very good, very good. Lo que llamamos hoy top puro, como he comentado, el término y lo que conocemos se lo debemos a Esteban. Y bueno, gracias a la información que se fue compartiendo a través del trabajo de Steve, fuimos profundizando en los diferentes tipos de top, cada vez más. Habían conceptos que no entendíamos en España. Yeah, so, like, through his work, baby, he was able to go deeper into everything that is puro and just lots of things that you didn't talk about. So, thank you, Esteban. Al mismo tiempo que, al mismo tiempo que estudiaba, iba viendo en la consulta aquello que Steve decía en los videos, los diferentes conceptos, sobre todo en top puro, lo que era un factor spike, lo que era renal sensation, lo que era una ley de efecto reverso, cualquier tipo de fenómeno que él lo había estudiado en oportunidad. Y bueno, en pocas palabras, entre otras cosas, el evento de hoy ha sido, vamos a llamarlo una bendición, porque, primero, solo hace tres meses atrás estábamos reunidos en Estados Unidos cenando y de forma informal planteamos hacer un evento aquí en España, ¿no? Y prácticamente esperando el no por respuesta, obtuve el sí. Y eso es por lo cual estamos hoy aquí todos, ¿no? Sí, que me pedís que parece que fuera un sueño hecho realidad, ¿no? Y bueno, afortunadamente, la práctica clínica diaria me sigue motivando, me sigue apasionando, continúo con la labor para hacer este tipo de actividades y, sobre todo, siempre expandiendo, ¿no?, el nombre del, sobre todo el trastorno exasiva compulsivo y que el afectado pueda obtener un tratamiento de calidad en el menor tiempo posible. Y bueno, básicamente es eso, es un poco, obviamente, más extensa, pero, como he comentado, creo que ellos son los protagonistas, queremos escucharlos. Hay historias sorprendentes de ellos, está con nosotros María Lozano, ¿puedes levantar la mano? María, por favor. María ha sido una afectada también en nuestra consulta, me iba a dar también, la conocemos por algún vídeo que ha hecho con nosotros, una persona también muy colaboradora. María, pero, es María, sí es María y sine bela a su facilidad y también se va a compartir su historial con nuestra historia y el color pasado. ¿Clements de responses? ¡Gracias! Muy bien.